Hace muchos años, en el verano del 78, corregime Jorge si me equivoco, si yo tenía 18 añitos recién cumplidos, primera tanda, clase 59, en Punta Indio de la Constitución, en la querida hermana argentina, y nunca más nos separamos, somos hermanos de juramento de bandera y por supuesto a pesar de los años no nos separamos. Me llamó hace poco el amigo Gustavamente y me dice mirá, una iniciativa de artistas relacionados con el santo, con nuestro santo Juan Pablo, y bueno, somos de firmado, un pueblo que es muy potente pero muy chiquito y muy conocido de Santa Fe, bueno, ahí nos vamos, ahí está Jorge Gorosito, Jorge querido, Nacho Riverol saluda desde Comedios, ¿cómo va la barra? Buen día. Buen día Nachito, ¿cómo estás vos? Un gustazo escucharte y bueno, me traen los recuerdos de nuestra querida base aeronaval Punta Indio, mamá mía, qué joven, qué chiquito, qué chiquito, qué chiquito, qué chiquito. Jorge, bueno, una iniciativa divina, buenísima, contame un poco, una iniciativa puro pulmón pero que tiene mucho, tiene mucho significado, un homenaje tan merecido, pero contá lo que están haciendo los artistas hoy en Firmate, en Santa Fe. Bueno, mirá, hoy a través de la Secretaría de Cultura Municipal, que tenemos el apoyo irrestricto del intendente, estamos convocando artistas plásticos de todo el sur de Santa Fe a, a través de una obra pictórica, hacerle un homenaje al Santo Padre Juan Pablo II como mediador de la paz, por allá, por el 78, con el conflicto de Vigio. Como vos sabrás, Nacho, vos también sos veterano del canal de Vigio, y bueno, nos pareció que la iniciativa del grupo es hacerle un homenaje al Santo Padre, y te comento que lo que se va a hacer es inédito en el país, o sea, es la primera vez que grupos de veteranos, a través de sus familias, quieren agradecerle al Santo Padre por esa mediación, ¿no? Qué lindo, Jorge. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántos artistas están convocados? ¿Es una jornada? ¿Será para jornadas? ¿Qué van a hacer con lo que...? El lanzamiento va a ser hoy a las 17 horas, en el Centro Cultural, va a estar con la presencia del intendente municipal, de diputados provinciales, y bueno... ¿Cómo se llama el intendente, Jorge? ¿Cómo se llama el intendente de Firmat? Leonel Maximino. Mandar un saludo y felicitarlo por apoyar la iniciativa, ¿eh? De toda la gente que está trabajando para... No, no, realmente es... Es, como decimos entre nosotros, un pingazo. Es un tipo que está muy... Este... Muy compenetrado en estas cosas, ¿viste? Y nosotros, gracias a él, por todo el apoyo que nos está brindando, nos da fuerza para seguir adelante. Bueno, te sigo comentando... ¿Cuántos artistas esperan? ¿Cuántos artistas esperan? Mirá, en este momento van a ser, más o menos, van a llegar a los 30, pero creo que posterior, para la semana que viene, porque tenemos que definir la gente de Venado Tuerto y de Casilda, que ahí hay mucho más artistas, este... El cupo, ¿eh? Vamos a tener un cálculo que arriba de 40 artistas haciendo su obra pictórica en homenaje a Juan Pablo II. Ah, y te comento una cosa, que es lo más interesante de todo esto, Nacho. Bueno, cada obra va a tener su destino. Claro, esa obra va a tener... ¿Qué van a hacer después con las obras? ¿Eh? Claro, ¿qué van a hacer después con las obras, Jorge? Bueno, ahí está el tema, Nachito. Las obras van a tener los artistas hasta octubre para realizar sus obras, y van a ser expuestas en el hall municipal, por supuesto ya con invitados a nivel nacional y provincial, este... Y va a haber una urna, yo te cuento así, va a haber una urna con un sobre. Cada sobre va a tener un destino de esa obra. Una de esas obras va a ir al Vaticano. Ah, mirá, qué lindo eso, qué bueno. Sí, nosotros, ya con Bustamante, que es el presidente del grupo, hicimos la gestión de otra vez... ¿Qué presidente te echaste, Jorge? Y vos qué compañero que tuviste, ¿eh? ¡Mamá mía, qué compañero que tuve! Todos tipos ilustres. No, la verdad que estoy... Yo te conté un secreto. Yo después que... Yo me fui, quedé en Punta I, en Comunicaciones, después hice un curso, y me ofrecí de voluntario a la campaña de Antártida, y fui aceptado. Y me fui a la campaña de Antártida, 78, 79, y lo voy a ir, ¿eh? Nosotros cargábamos... ¡Ah, qué lindo, Nacho! Claro, cargábamos cosas para la Antártida, cosas que sabíamos que eran, y otras no, cifradas. Una vez, como oficial a cargo, hice tres etapas. Como oficial a cargo, cargo un cifrado, lo llevo, y después lo traigo de Ushuaia. Cuando lo descifro en el puerto de Buenos Aires, había llevado 18.000 ataúdes de Ebule, con cierre, porque se calculaba que se iban a hacer los muertos en las primeras horas de combate en la casi inevitable guerra con Chile, por vivir, y las Pícton, Nenus y Nueva, en el 78, que evitó el Santo Padre, hoy Santo, cuando mandó, clamante papado, lo mandó a Zamoré. Si no, íbamos a la guerra con Chile. ¡Claro! Mirá, Nachito, yo estuve leyendo algo de cancillería, de esa época, en la cual, el día 22 de diciembre, Nacho, Estuvimos a 20 minutos de la guerra, 20 minutos. Exactamente, porque el Santo Padre estaba reunido con la curia ahí, para realizar las fiestas de Navidad y todo eso, y dijo, no, que paraba en la reunión y dijo, tengo que llamar a los presidentes de Argentina y Chile. Y así fue. De dos pueblos católicos, no pueden ir a la guerra. Claro. Y todos los dos presidentes, en los dos presidentes aceptaron gustoso de... Pinochet en Chile y Videla en Argentina. Pinochet y Videla. Mirá que los presidentes... Mirá que paradoja. Esos dos querían evitar la guerra, y los dos que eran vericosos eran Medino de Chile y Macera en Argentina. Exactamente. Nuestro comandante. Nuestro comandante. Sí, sí. Y yo, estando en aviación naval, me pasan, a mitad del año 78, me pasan a inteligencia, y pasé a depender directamente de un... de Julio de Opeirón, capitán de navío, que trabajaba para inteligencia, para Macera. Así que yo fui involucrado también. ¿Cuántas? ¿Cómo nos tocó de cerca, no? ¿Cómo nos tocó de cerca? ¿Cuántos años? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, Jorge, recordad, ¿a qué hora arranca hoy la presentación? ¿Hasta cuándo van a ser las obras? Y después, digamos, ojalá que se imite esto, que se difunda y se imite en otros pueblos del país. Tanto le demos al tanto, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, mirá, hay un sueño que tenemos, que es, ya nosotros con Bustamante vamos a empezar la tramitación, es a través de Cancillería. Ese cuadro tome otro nivel. Claro. Que sea llevado por Cancillería y que ese cuadro represente al pueblo argentino. Cuenten conmigo para esa difusión y para ese objetivo, por favor, Jorge. Por favor, Nachito, desde ya, desde ya, te digo que hemos tenido esta semana con Bustamante, hemos tenido una movida, nos han llamado de montones de lado y desde ya te agradezco a vos, Nacho, que tenés una gran audiencia, que nos haga esta difusión, porque me parece que es una difusión y un justo reconocimiento, ¿no? Yo soy el agradecido a ustedes, a Bustamante, querido, a vos, querido Jorge, compañeros, camaradas, colegas de aquella armada argentina, de Punta Indio y de aquella gesta que tuvimos en 68 y 69, lo que tuvimos, repito, a mí, en la campaña, que después fue presidente Menem, uno de los pilotos del avión de los periodistas era el vicecomunidad de Garzabal. Él estuvo en A4, en una coercia de cerca de 50 aviones, con bombas de 200 kilos a 20 minutos de bombardar Valparaíso, arriba de los cockpit, con motores prendidos y justamente por la mediación del Cardenal Zamore, que dijo, ve una lucita que ya detuve, se evitó el bombardeo. Claro, yo, mirá, justamente, para esta convocatoria, vos me hiciste acordar, Nacho, va a haber cuatro oradores, en los cuales, uno representante al grupo de veteranos, que va a ser la parte sociopolítica que pasó, histórica y geográfica, para ubicar a cada artista. Después va a estar Fernando Abram. Fernando Abram es uno de los veteranos nuestros, que ha escrito un libro que es precioso, que va a estar presente, que es de la provincia de Córdoba, que va a hablar sobre lo que era la concripción en ese momento, en el año 78. ¡Mamá! Y después va a venir el doctor Ricardo Beglia, que también es escritor, va a traer su libro, en el cual va, él tiene muy, muy finito, desarrollado lo que fue los teatros de operaciones, en el cual la Argentina, en ese momento, se había transformado en un teatro de operaciones. Exactamente. El desarrollo de la guerra. Y por último, iba a estar el padre Mauricio, de aquí, pero bueno, si indispuso, va a venir la hermana Adriana, nos va a hablar sobre el santo padre, y su injerencia sobre el conflicto. Jorge, contás conmigo para la difusión posterior a lo de hoy, la tarea de octubre, y esta iniciativa de Cancillería, con el cuadro para el Vaticano. Dale, dale. El Vaticano va a ser una, que es el objetivo nuestro, pero de ahí para abajo, cada obra va a ir a parar a cada gobernación de cada provincia de la República Argentina, va a ir a la Catedral Metropolitana, va a ir una a la Casa de Gobierno, al Ministerio de Defensa. Todos van a tener un destino. Todos. Absolutamente todos los cuadros. En el cual, ya te digo, muchos artistas, bueno, se han incentivado por ese motivo. ¿Sabe qué honor que un cuadro de un artista llegue al Vaticano? Bueno, es el sumo total, ¿viste? Para una vez a las cinco. Una última pregunta, Jorge, es el tema de las teras obras, ¿es libre o es relacionado con el santo? No, no. Ah, libre, libre. Es libre. Es libre, pero con ciertas unas condiciones. Mirá, una de las condiciones principales que vos me hiciste acordar es que en el cuadro no figure en armas. porque el leitmotiv de esta convocatoria es Juntos por la Paz. Ah, claro. Que sí, que sí, sí se puede hacer alusión al soldado del canal de Beagle, a la imagen del Santo Padre. Bueno, y la técnica va a ser libre, ¿eh? Ah, perfecto. Vamos a tener óleos, acuarelas, lo que sea, lo que sea. Claro, todo. Sí, 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 todos, todos. Jorge, un fuerte abrazo para vos, para Gustavante, para toda la barra y hablamos el día posterior. Siempre a las órdenes acá en Buenos Aires, ¿eh? Dale, dale. Pues mirá, nosotros te vamos a tener al tanto, te vamos a ir teniendo al tanto cómo se van desarrollando las cosas, pero hasta ahora, Nacho, te digo, nos sentimos llenos el grupo porque la repercusión que estamos teniendo es extraordinaria, es extraordinaria. Muy, muy. Gracias, Jorge, muy emocionante escucharte y la iniciativa muy linda, a lo mejor para hoy. Un fuerte abrazo para todos y filmarte en Santa Fe. Nachito, no sé si te comentó Gustavante, nosotros el 3 de mayo estuvimos en la base aeronaval Punta India. Sí, sí, no me hizo el mejor comentario, pobre, me contó bastante y venía menos, ¿no? Este, pero no importa, volvimos a tener 18 años, vos no sabés cómo teníamos el... Vos sabés que yo no podría, si me haría un nudo, si me haría un nudo en la garganta, podría, no podría, sería muy duro, sería durísimo. Totalmente. No, 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 Fueron muchos días de instrucción, ¿no? Fueron poquitos días. No. Estuvimos más de un mes ahí. Ya me... Un mes y medio. 78, entramos en el 77 y la mayoría salió en el 79. Claro, porque ustedes estaban antes que yo, vos eras 58. Claro, yo soy 58. Y yo fui uno de los últimos que salió de Punta Indio. Escuchame, era amor de tierno y nosotros. Para más de 79. Escuchame, cuando yo entré, ustedes eran púa, nosotros éramos tiernos. Claro, correcto, nosotros ya éramos cuatro, viste, ya. Pero a ustedes, no les quedó, la famosa frase, no les quedaba tiempo. Bueno, Jorge, un fuerte abrazo, y lo mejor podría adaptar. Un abrazo, Nacito. Gracias, y gracias por tu, por tu deferencia. Por el contrario, gracias a ustedes, gracias a ustedes, a vos y a la amiga absolutamente de infirmar. Línea iniciativa, Cuánto le vemos a Juan Pablo, cuánto le vemos al santo, ¿eh? Cuánto nos quiso Juan Pablo, cuánto nos quiso. Qué orfandad sentimos el día que se fue. Yo sentí, se fue físicamente. Yo me sentí, sentí orfandad, porque fue, fue tan increíble lo que hizo por todos nosotros. Nos quiso tanto, nos quiso tanto.